Buenas a todos, estoy aquí en otro vídeo de 60 segundos para mi canal Vamos a continuar por el episodio 2, justo donde lo dejamos y vamos El otro día hice muchísimo ya de esto, así que no sé cuánto podrá durar esto Yo creo que poco, pero bueno También puede que estemos aquí 10 episodios haciendo el gamba Que sepáis que seguramente tengáis directo, digo, un vídeo jugando a Granny y un directo de Fortnite o de otro juego No recordaba tan mal el refugio Locura, fatiga, pues nada Casi no quedan provisiones y la moral está por los suelos La desesperación se palpa en el ambiente, pero sabemos que hay un grupo de supervivientes cerca En su mayoría, ancianos del asilo No nos resulta difícil tomar prestadas algunas de sus cosas Además, ya son viejos y nos hacen más falta, ¿no? Hombre Se lo vamos a robar a Granny A Granny Yo no veo aquí más provisiones, ¿eh? El mapa de esto no sé para qué sirve marcar algo, ¿eh? Que vayas aquí, en medio del río En medio del río A ver, a ver Llegamos allí, cogimos lo necesario y regresamos Seguro que se las arreglarán bien, seguramente Sí, no hay duda Ok No necesitas nada Sed hambre, vale Bueno, vamos a esperar Bueno, venga, se lo voy a dar No voy a esperar a que se deshidrate Que solo es una, aunque Ya empiezan a escasear las provisiones Como solo es ella Ah, sí, sí Ahora no le pasa nada Excepto que está loca No voy a enviar a nadie Día 40 Quiero deciros una cosa Este gameplay lo estoy subiendo porque Me lo Me lo dijo Me lo sugerió un compañero Se llamaba David Desde aquí te mando un saludo No vamos a ir por ahí como los caballeros de la tabla redonda Siguiendo los garabatos que cualquier chalado haya dibujado en la pared El mundo ya está bastante loco Ah, ¿qué ha pasado? Ostras, la expedición no sería para buscar algo raro, ¿no? Final Bueno, ya lo miraré en el vídeo y me cagaré en todo porque seguramente sea un final Desconocemos la situación actual en la superficie Es arriesgado salir, pero necesitamos provisiones No voy a salir Locos La habéis liado Largo de aquí Eso deberíamos haberles dicho a los vecinos que reventaron su barbacoa Cuando reventaron su barbacoa el año pasado Qué buenos tiempos Aunque aguasen la fiesta ¿Qué hicieron para reventar una barbacoa? ¿Por qué dibujan gatos, tío? Creo que han metido algo de gatos Hay que se llaman chelicofo o cosas así A ver Sí, sí Vale Ajá Muy interesante Ay, ¿qué te pasa ahora? Cansancio Cansancio, fatiga Mira Dolores está muy cansada Tú puedes Provisiones Y pasándose por el forro Nuestra estricta Pero justa política de razonamiento Cuando le dijimos que parara Se mosqueó muchísimo Pero de repente se puso a llorar y a pedir Perdón No sabemos qué pensar El comportamiento de Dolores es tan imprevisible Lo que a veces hasta nos da miedo Estás mal de la cabeza Dolores Estás muy mal Pues esto Tez Ahí tiene un poco de sopa que lamer ¿No? Ahí Cuando se acaban las provisiones Pues tú vas a ver la sopa que tiene Tez Hora de racionar Pues como ya se da un atracón Desconocemos el estado del yermo Tal vez deberíamos salir y arriesgarnos Solo se vive una vez, ¿no? Hoy conocimos a un grupo de personas vestidas Con una especie de uniformes de médico de Halloween Decían pertenecer a un hospital de... Va No porque tengo muy poco y me quedaría con 0,5 Si hago eso, así que A ver No, 0,75 Perdón Ni siquiera creemos que sean médicos de verdad Obviamente Es que te vienen unos tíos con mis frases de Halloween O sea Con el caza de racón que te has dado Madre mía Bueno, mira ¿Sabes qué? Por haberte dado ese tracón no te doy de comer hoy Voy a esperar a que tengas Anulición O como se diga a eso Anunisión La idea principal era hacer esto en directo Pero la aplicación no sé qué le ha pasado Y ha dicho No, no, no Venga, te voy a dar de comer Anda Como te vuelvas a dar otro atracón Me temo que no vamos a Anar esto Porque es que no le voy a dar de comer A ver No hay nada en la radio Es que me parece raro Por cierto, hay un juego muy parecido a este Igual lo debería subir Uh, Luzu me copió a mí Yo empecé a subir este juego Antes de que él lo volviera a subir Porque él ya subía A ver, sed Muajajaja Día 48 Oh, tiquín Vacío Está demasiado oscuro Para buscar las diminutas balas Sin una linterna Teóricamente Deben de seguir en el refugio Teóricamente Mente trastornada Está haciendo la gallina O es cosa mía No creo que sea muy buena idea llevar ¿Qué pasó con la comida? Ah, claro Tiene comida aquí El té Llevar comida igual de agua A ver 49 Algunos días No puede Nos puede la desesperación Tenemos que espabilar Y ser más optimistas El ejército no puede estar muy lejos Nuestra muerte tampoco debe estar muy lejos Vamos Ya que tenemos radio ¿Por qué no? O la ponemos A lo mejor pillamos algo Bien, bien, bien Sí, buena idea Buena idea Seguro que no la rompen Confío en vosotros Me cago en vosotros Chavales Bueno, tú Dolores ¿Cómo rompes una radio? Pues nos vamos a tener que quedar aquí Sin poder comunicarnos Con El uno El litro de Agua que tenemos El gran El kilo de comida O lo que sea Y esto Aquí en el menú no se puede, ¿no? He puesto una X ahí en el armario Ahí No, mira Nuevo bug Para marcar con el mapa A Ted Bueno, no puedo Vecinos ahí gritando Vamos Si me pones muy bien Vecinos Grandes A ver Aparece una mujer Con ropa de camuflaje No Tío, es que no hubiera perdido las balas antes Porque no sé qué pasó Podría haberle las balas Y yo creo que es la militar Hay un armado que se gana la vida matando Arañas, mutantes, gigantes Es En nuestro barrio No queremos Tener nada que ver con eso Adiós, muy buenas, señora No le habréis dicho eso a los militares, ¿no? Porque te juro que Que me meto en la pantalla Y te estrangulo Mira, mira, ¿eh? Te estrangulo Ay, Jesucristo Yo he sacado la botella ahí Prohibido cogerla Dolores solo quiere un poco de agua Vale, vale Puedes lamer la botella Conocimos a un tipo totalmente fuera de lo común Parecía humano Pero tenía el triple de manos que nosotros Nos contó que formaba parte de un grupo de gente como él Y que les costaba muchísimo conseguir provisiones Por culpa de su apariencia Primero les disparan Y luego preguntan Nos propuso el siguiente trato Si compartimos nuestras provisiones con ellos Nos echaron a mano nuestra siguiente expedición Para que no nos pasara nada Pues... ¡Solver a los hombros! ¡Solver a los hombros! ¡Solver a los hombros!